¡Suscríbete al canal! 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 No busqué afirmación social, ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí, elegí la lucha. Vivir en la monotonía de las horas mohosas del lado senado, de los resignados, de los acomodados, de las convivencias, no es vivir. Es solamente vegetar y transportar en forma abundante, una masa de carne y de huesos. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita del brazo y de la mente. Enfrenté a la sociedad con sus mismas armas, sin inclinar la cabeza. Por eso me consideran y soy un hombre peligroso. Severino de Giovanni, el terror de la burguesía. Sabía que era chuta y lo buscaba, y tuvo que guardarse para el ladrón. Por aplicar justicia proletaria, a la embajada de Lópezón. Asurdió el viejo file y prensa, a la ley de la publicación. Pero el sistema le pasó la cuenta, el tirano guarda y lo condenó. ¡No! No quiso que le vendaran los ojos, la reina nerviosa será chico. Ocho de un padre no teñeron de rojo, la anarquía fue un luchador. Asurdió el viejo file y prensa, a la ley de la publicación. Pero el sistema le pasó la cuenta, el tirano guarda y lo condenó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Estado nos mintió, la escuela no nos educó, y la iglesia te sometió. Hay que buscar la solución, hay que evitar la desunión, porque nos quieren separar, porque saben que somos más. Me pregunto si vino, yo te digo quién vino, vino con un amigo y la verdad que me da igual. Solo tomando vino, porque vino este amigo, vino para quedarte, vino con felicidad. Vino, 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 vino. Vino en marihuana, vino en la marihuana, vino para quedarse, vino para festejar. Vino blanco tinto, vino con el hibrido Vino porque hay bien divino para el que se va Vino lo vino, vino lo vino, vino lo vino, vino Vino lo vino, vino lo vino, vino lo vino, vino lo vino, vino Nos enseñaron a temer, nos enseñaron a olvidar Nos enseñaron a odiar y no nos enseñaron a vivir Inventaron el miedo social, crearon psicos y colectiva Moraron el suicidio de los débiles y el letargo de que se atreve a amar Quiero pensar por mi mismo, vivir sin miedo, andar por andar Elegir mi propio camino, elegir donde tirarme a descansar Elegir mi propio camino, elegir donde tirarme a descansar Viven a través de sus pantallas La falsedad y friandad de un sistema demencial Este círculo vicioso que parece no acabar Está convirtiendo a las personas en automata Quiero pensar por mi mismo, vivir sin miedo, andar por andar Elegir mi propio camino, elegir donde tirarme a descansar Elegir mi propio camino, elegir donde tirarme a vomitar